No cabe duda que las vacaciones ya empezaron, y es que a pesar del frío, a quien parece no afectarle es a Ana Bárbara, quien publicó una imagen que habla por sí sola. Luciendo una espectacular figura y con muy poca ropa, la cantante presumió en su cuenta de Instagram Tremendo Cuerpazo que... ¡Qué bárbara! Cabe señalar que después de recibir uno que otra crítica tras su interpretación del himno nacional mexicano en el encuentro América vs. Cruz Azul, los comentarios alentadores y positivos regresaron a sus redes sociales con tan despampanante fotografía. Que dejó a más de uno con la boca más que abierta.